Este año la final del campeonato de liga ha estado al rojo vivo, ya que en la última jornada se decidía el título. Y mientras en el Estadio Madrileño del Manzanares el titular y el Barcelona se disponían al combate, en el campo de Sarriá el español pelearía con el Valencia, animado con idénticos propósitos de aljarse con el triunfo. Tanto en un campo como en otro, la animación era de campeonato. En Barcelona dirigía el encuentro el colegiado señor Franco Martínez y en Madrid el señor Medina Iglesias. Puesta la pelota en danza los rojiblancos forofaron el tren como si tuvieran prisa por marcar, presionando sobre la portería de Reina. Pero al cuarto de hora el Barcelona con un juego sereno forzaba contraataques y nivelaba el encuentro. Mientras tanto en Sarriá los pupilos de Di Stéfano se mantenían un tanto conservadores, como si se conformaran con el empate. Y así sucedía que la delantera blanque azul se aproximaba sin grandes dificultades a la meta valencianista. El Atlético de Madrid tuvo rachas de mala suerte, eso está fuera de duda. Los azulgranas también se aproximaron en ocasiones hacia la meta de Rodri. Y así, entre nervios, muchos nervios internadas y oportunidades perdidas, fue transcurriendo todo el primer tiempo sin que el marcador se moviese ni en el Manzanares ni en Sarriá. Es decir, seguía campeando un rotundo 0-0 con el cual las espadas continuaban en alto. Así se produjo la decisiva lesión de Garate. Durante el segundo tiempo hubo un cuarto de hora de incertidumbre, avance sin resultado del español y una lógica y tenaz defensa del valenciano. Pero en el Manzanares, a los 14 minutos de esta segunda parte, tras un ataque infructuoso del Atlético, Rechac sacó un córner muy templado que Martí Filosía atinó a rematar. 1-0 a favor del Barça. La reacción atlética fue fulminante y Ruiz, acortado y valiente, consiguió el empate. Casi simultáneamente, el españolista La Mata marcaba para su equipo. 1-0 a favor del español. Esto preocupado de Di Stéfano y atranador hervidero en el Manzanares por parte de la hinchada rojiblanca. Esta caída de Salcedo en pugna con Ricé pudo haber supuesto penalti, pero el árbitro dijo no. El partido termina en empate. La decepción y el abatimiento entre los simpatifantes rojiblancos contrasta, ahora lo verán, con la euforia del equipo valenciano, cuyos seguidores, desplazados por miles a la ciudad condal, irrumpieron en el campo con estruendosa alegría. Felicitaciones para Alfredo Di Stéfano y una ruidosa traca final con todas las de la ley. El Valencia equipo histórico y de noble trayectoria ha conseguido por su admirable regularidad el campeonato de liga 70-71.